Las pensiones alimenticias continúan siendo en la actualidad la principal demanda en los juzgados de familia, afirma abogado Vladimir Valle. Nosotros no podemos separar de nuestras parejas, pero no de nuestros hijos, porque ellos necesitan la alimentación más cuando están estudiando y ellos necesitan mantener ese estatus que ellos tienen en ellos, ya la misma alimentación, la salida, lo que es medicamento. Entonces, en vez de nosotros dejamos de incumplir porque decimos, bueno, si está con otras personas, pues que se haga cargo, pero no, nadie se va a hacer cargo de hijo ajeno. Entonces, nosotros tenemos la obligación de dar la pensión alimenticia. No es que si queremos, estamos obligados. Incluso en el Código de la Familia dice la vicepresidenta y el presidente que ellos tienen que velar por el bien del niño. En este caso ellos no velan por la situación que esté la mamá o esté el papá, sino que es el niño. El niño tiene que seguir estudiando, tiene que tener las mismas relaciones, tiene que moverse en el mismo ámbito que él se movía. Valle agrega que las pensiones se pueden modificar. Las pensiones van de acuerdo al nivel de vida que tienen esos niños y al nivel económico y financiero que han tenido ellos. Incluso se hace un estudio socioeconómico de los niños. En este caso se encarga el Ministerio de la Familia. Manda hacer un estudio donde está el papá, donde está la mamá con los niños. Porque en este caso el cuido de crianza de los niños viene desde que la mujer los fecunda. Entonces la mujer es muy difícil que pierda un cuido de crianza de los niños. Entonces la responsabilidad del cuido de crianza es de ambos, pero en sí recae más en las damas. Noticias 12, Darlen Tellez.